Bendiga a todos, creo que los que me conocen, vengo de la unión con mi esposa Angelina, mi nombre es Jorge, ahí hemos estado ministrando la palabra de Dios desde hace algunos años y el pastor me hacía la invitación para el día de hoy poder estar aquí compartiendo y le digo me da mucho gusto compartir y hablar parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y hemos estado en estos días analizando un poquito o viendo con otra lente algunas de las enseñanzas de Jesús yo había estado por algún tiempo estudiando y preparando temas para predicarlos y estudiaba y preparaba temas y los predicabas y de repente me di cuenta que necesitaba estudiar para aprender y para ser enseñado yo y fue algo que me llamó mucho la atención porque dije es verdad siempre predicamos tratamos de hacer una enseñanza para la gente pero cuando empecé yo a hacer algunas enseñanzas para mí y le dije a la iglesia voy a predicar un poquito distinto todo esto que te voy a hablar le dije se los voy a hablar porque es algo que es para mí y comencé a hacer algunos temas muy básicos donde ya no preparaba temas para el hermano sino lo que Dios me hablaba a mí y hoy quiero hablarte algo que Dios habló a mi corazón hace algunos días estábamos en un evento con varios pastores y dentro de todos los pastores había un pastor que en particular había algo de incomodidad en mi corazón por algo que había pasado años atrás y que a lo mejor dice no pues no pasó nada no hubo discusiones no hubo nada pero prefiero poner un límite y verte de lejos y así trataba yo de llevar y haciendo temas pero cuando vi que en ese evento de pastores el pastor como que buscó como como estar de frente de mí para saludarme yo dije volteándome hacia el otro lado y caminando por otro lado ya no ya no voy a tener que saludarle y hice eso y entonces el Espíritu Santo empezó a darme una enseñanza tan básica y exponiendo mi corazón y empecé yo a entrar en incomodidad de cómo es que aunque sea algo muy pequeño algo que pone uno de barreras nos impide una idea una plática una palabra amar como Jesús ama amar como Jesús nos ha amado que una de las características de Jesús es que no pone ni una barrera ante nadie piensen como piensen actúen como actúen hagan lo que hagan Jesús no pone ninguna barrera para que todos podamos acercarnos a él y es el amor que empecé a ver en la Biblia y quiero llevarte a un pasaje que está en primera de Juan capítulo 3 verso 11 en la versión Reina Valera dice lo siguiente vamos a leer el verso y vamos a orar porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros podemos leerlo juntos porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros padre en esta hora Dios yo te pido que tu palabra sea revelada a nuestras vidas Espíritu Santo habla nuestro corazón lo profundo de nuestro interior Dios sea impactado por tu palabra que sea viva y sea eficaz Dios para enseñarnos y para relarguirnos y corregirnos Dios a fin de que seamos preparados Dios para toda buena obra te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén analizando muchos mensajes que había dado y muchos mensajes que había dado me encuentro con esta parte de Juan que hay un mensaje desde el Génesis hasta el Apocalipsis que Dios nos habla a la tierra este es el mensaje que habéis oído desde el principio todo lo que enseñamos nosotros está en una palabra que nos amemos unos a otros que nos amemos unos a otros este mensaje se ha declarado desde que Caín dejó de amar a Abel y cometió uno del primer suicidio en la Biblia y comenzamos a recorrer la Biblia y el corazón de Dios es siempre este que se puedan amar los humanos y nos damos cuenta hoy en la actualidad como las mismas situaciones que hemos provocado nos empieza a poner barreras a poner límites a gente, amigos, conocidos, iglesias, pastores, hermanos y empezamos a formar límites y decimos no con tal de que yo no rebase para allá ni él para acá todo está bien pero ese mensaje no es el de Cristo el mensaje de Jesús es que todos podamos amarnos y entonces hay situaciones que me han causado dolor y yo pongo una barrera para poder amar a esa persona incluso en la misma iglesia de la unión tuvimos un detalle en cuestión de un pedazo de tierra con la vecina y dijimos no es que es de allá no es que es de acá y entonces bueno lo vamos a llevar a que dictamine un juez y esa fue una barrera que pusimos y yo siendo este ahí en la unión doy clases también siendo maestro de los dos niños de la vecina y que sus dos niños me llevaban muy bien me hablaban me decían siempre con cariño profe como está y entonces cuando pusimos esa barrera para que el juez examinara si era de allá o de acá esa situación se levantó un muro los padres y los dos que fueron mis alumnos y había un muro creyendo nosotros llegar a una verdad llegamos nosotros a perder una verdad que era amarnos tratando de conocer una verdad y que todos salieran en paz aún dije cuando conozca uno la verdad aún queda una barrera para ellos o para nosotros que no somos capaces a veces de poder quitarlas y poder amar como Jesús dijo desde el principio ese es el mensaje desde el principio y le puse así como como tema el mismo mensaje y siempre que escuchas la palabra de Dios hay un mismo mensaje ahí si es de buscar a Dios amar más a Dios si es al prójimo si es de perdonar si es de justicia si es de perdón si es de poder nosotros ver bien al prójimo todo consiste en amor yo dije empezamos a creer entonces que vamos bien yo cuando empecé a ver eso creo que iba bien y más cuando vi este amigo que era pastor yo dije creo que estaba bien pero cuando el Espíritu Santo me lleva a entender que no estaba bien y dijo hay una barrera aquí que solamente el amor puede derribar ni una buena idea ni que esté de acuerdo contigo ni mucho conocimiento ni mucha teología que tengas en la palabra va a derribar esas barreras sino solamente el amor solamente el amor puede derribar esa barrera y ese es el mensaje que Jesús nos ha hablado desde el principio y nos ha hablado y nos ha recalcado y nos ha dicho y aún en los 10 mandamientos vemos ahí saben que dice amen a Dios y amen al prójimo ahí está el mensaje el mismo y espera Dios que un día podamos entender el mismo mensaje que desde el principio se ha dado ahí mismo en el verso 16 dice en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros si o no Jesús puso su vida por nosotros no hubo una barrera que le impidiera amarnos incluso esta semana que conocemos como Semana Santa que ya más se va a llamar semana de vacaciones muy pocos recuerdan el sacrificio de amor que Jesús hizo en la cruz y si lo ven en televisión ya no impacta como antes impactaba tal vez que hasta la familia podía estar juntos viendo una de esas películas ahorita pueden pasarlas pueden ver series y no no despierta en nosotros una pasión más para buscar de Dios para agradecerle el sacrificio ya eso se va yendo a vacaciones y lo que piensa ya vienen vacaciones aunque digamos vacaciones de Semana Santa no vacaciones de diversión para nosotros los humanos que vienen vacaciones de diversión para nosotros los humanos cuando nosotros seamos impactados por el corazón de Dios en nuestro corazón entonces comenzamos a tener nosotros constantemente amor hacia Dios todos los días y amor hacia el prójimo donde nos movamos pero como Jesús dio su vida por nosotros dice también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos y como Jesús dio su vida por nosotros entonces nos acostumbramos en que Dios diera algo por nosotros si diste tu vida me diste perdón me diste salvación me diste bendición entonces nosotros entendemos más como el poder obtener y es una mentalidad diaria de que tú puedes estar pensando necesito obtener en mi hogar en mi familia este mes esta semana este próximo año esta situación y no tiene que ver con nada espiritual y ya cuando lo tienes dice ahora necesito aquello obtener más y ya cuando lo tienes ahora necesito mi plan es este pero generalmente no hay un plan de decir necesito que el próximo mes mi corazón esté más limpio para que pueda amar a Dios y amar al prójimo no hay un plan de esos cuando es el mismo mensaje desde el principio que hemos oído que nos amemos y vamos formando límites con vecinos con compañeros de trabajo con compañeros de iglesia con pastores nosotros y vamos formando límites y afinándonos los que pensamos casi igual con los que no piensan igual que nosotros están de aquel lado hasta el tiempo que algunos pronuncian es una palabra que para mí me ha causado una situación en el cerebro que yo digo como puede pronunciarse esa palabra porque decimos los pastores es que nosotros predicamos la sana doctrina y esa palabra me ha dado revuelo en mi mente sana doctrina entonces dije si tú predicas sana doctrina yo estoy predicando doctrina del diablo porque no pensamos lo mismo a veces la misma Biblia nos enseña mira uno hace caso del día otro no hace caso uno come piensa que se debe comer de todo otro no pero pues háganlo para el Señor lo importante es aquí que puedan amarse que derriben todas esas barreras que se levantan por alguna circunstancia solo queremos absorber o obtener o conseguir porque nos convertimos en personas egoístas muy egoístas que somos egocéntricos para nosotros o aún para mi familia pero nada más no vamos más allá a los principios de Dios de poder amar aquella persona que en realidad a veces necesita ser amada hace unos días me encontré con una persona que es cristiana y cuando la veo me dio gusto y quise darle un abrazo yo a veces soy mucho de darle un abrazo a los amigos le doy un abrazo y luego tú empiezas a sentir que no se sienten cómodos algunos como que eso no les gusta y te das cuenta y sabes por qué porque en su niñez no tuvieron eso entonces no se sienten amados y se acercan a Dios con esa restricción que hay momentos por ejemplo de adoración y que decimos y lo hemos leído en la Biblia Dios está en todo lugar y yo he dicho pero Dios está en tu corazón puede tu corazón ser lleno de su presencia cuando comienzas a adorarle puede ser lleno y a veces le digo a la iglesia en la unión le digo no cantemos siguiendo una letra sino que tu corazón se derrame ante Dios y eso no lo puedes no lo puedes sabes que mi corazón se derramó ante Dios eso se ve eso se observa un corazón derramado ante Dios en adoración se ve se puede ver decía una persona o pastor pero a lo mejor usted no sabe pero mi corazón está lleno de Dios y con la cara así molesta y siempre hablando fuerte en cosas un poco groseras y yo digo pues yo tengo mis dudas la verdad yo tengo mis dudas tengo mis dudas pero cada día es una oportunidad para poder ser llenos del amor de Dios tocar su corazón es una oportunidad y no en los reuniones de iglesia sino cada día cada día y a cada instante cuando tú deseas cuando tú deseas conectarte con Dios Dios está en todo lugar es omnipresente y ahí está y Él desea tener esa comunión que desde el principio en Génesis estuvo con Adán y con Eva la misma comunión la desea hoy pero nosotros estamos tan ocupados y distraídos que no tenemos espacio para deleitarnos en la presencia de Dios porque a veces creemos es que debe de ser doblando la rodilla y abriendo la Biblia y no te das cuenta que a veces regando las plantas que a veces esté haciendo un trabajo ahí estás llenándote de la presencia de Dios en esta semana tuve un pequeño accidente con una pulidora de esas que le cortan metal esmeriladora se llama la mano entonces iba a cortar una lámina y me puse los lentes en posición para que no me estorbara nada y comienzo yo a cortar la lámina y de repente el disco se truena y me pega en el dedo y me pega aquí me hizo una pequeña cortada y aquí y vi que estaba ya este el disco tronado y me acuerdo de un hermano cristiano también que va a la iglesia que se le quebró el disco y se se le enterró aquí el disco y casi se desangraba el hermano y entonces dije ah que peligroso está esto no es sencillo necesita uno saber manejar tener un temple bien sin mover el disco pero me fui entonces después de ese accidente y me quedé reflexionando y empecé a platicar con Dios después del trabajo como eres de bueno Dios gracias porque me libraste de esto y en un instante me empecé a conectar con Dios y me empieza a llenar mi corazón de su amor Dios cuánto me amas cuánto me amas a cada instante me lo está diciendo a cada momento cuánto me amas y eso no es que uno te lo esté contando sino que tú mismo empiezas a mostrar un cambio distinto en ti y comienzas a ser más sinceros y a veces le digo a la iglesia sabes que pues yo a veces me enojo a veces le decía cosas a mis alumnos pero ahora entiendo que no es la voluntad de Dios decía mis alumnos en momentos cuando no me entregaban el trabajo y les decían si sigues así y no quieres hacer nada vas a terminar de peón un día vas a terminar diciendo comprarte cosas y no vas a poder porque no te van a dar un buen empleo porque no quieres trabajar y de repente a unas niñas que andaban ahí en quinto año sexto año con novios y le decían mira si siguen así van a terminar hasta embarazadas sin terminar ustedes la primaria y una niña de sexto año le dije mira es que tú andas ya con novios y así así dicen y ya no vas a estudiar la secundaria si tú sigues con tu novio no vas a terminar y en dos o tres años te voy a ver con dos o tres hijos por ahí así le decía pero después de diez años que empecé a enseñarme la palabra y que dice que en mi boca ha puesto vida ha puesto muerte bendición y maldición que ha puesto en mí entonces comienzo a ver resultados y el Espíritu Santo me hizo clarito dice estas palabras salieron de tu boca un día y efectivamente este chico que un día le di primer grado imagínate después de diez años ya un joven y recogieron la basura recogiendo pedazos de metal para vender el chico que le dije si tú no estudias vas a terminar siempre trabajando de peón deseando comprar cosas y nunca las vas a tener y así estaba en esa condición porque lo que no le dije fue que iba a terminar en las drogas pero pero está en las drogas y está recogiendo cosas de la basura impresionante me empezó a recorrer el cassette porque una alumna de quinto grado que le dije que iba a terminar embarazada si así seguía así terminó la de sexto año a los tres años la vi con dos niños y sin darme cuenta yo predicando temas y enseñando temas y hablando temas y hablando y no te das cuenta que a los diez años empecé yo a ver el resultado de lo que estaba hablando empecé yo a verlo y no tenemos cuidado y entonces tú dices ah nomás es una palabra así de juego no es una palabra para motivarles no pues nos ha puesto Dios para bendición y para vida pero como no tenemos el lenguaje del amor para poder hablar las palabras de amor precisas que necesita un corazón entonces hablamos las que salen de nuestra mente con tal de que ellos despierten y hagan algo comenzamos a hablar este tipo de palabras en maldición y en muerte y ocurren y ahí están como Jesús ya nos dio todos entonces nosotros siempre queremos recibir nada más y no dar verso 17 pero el que tiene fíjate vienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón como mora el amor de Dios en él fíjate el que tiene vienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad imagínate que nosotros debemos de amanecer después de yo creo que después de orar o después de leer la Biblia debemos de levantarnos de ahí con un corazón con deseos más de amar con deseos más de amar pero generalmente podemos orar y leer la Biblia y no nos levantamos diciendo bueno si realmente cerca de nosotros siempre hay alguien con mucha necesidad pero como ese alguien de mucha necesidad o es el vecino que se emborracha o es la mujer que tiene tres hijos y está sola y como son personas que se han equivocado mucho en la vida decimos pero es su culpa ella está en esa necesidad porque ella se lo ha ganado imagínate que a nosotros nos hubiera dicho a Jesús bueno tú te lo has ganado por eso estás ahí de dónde nos rescató de dónde nos trajo y entonces nuestros conceptos terrenales tan cortos decimos es que ella que tiene tres hijos ni les da de comer y es una prostituta y donde anda nada más se olvida de sus hijos y un día te has levantado después de orar y leer la Biblia y decir voy a ir a bendecir a esa mujer sabes que impacto hace una bendición en alguien cuando está en necesidad sabes que impacta su corazón que puede ser transformado por el amor pero se nos hace más fácil juzgar y ver los errores y entonces el mismo mensaje del principio es este que nos amemos pero vamos caminando como cristianos creyendo que ahora somos mejores porque ya servimos en la iglesia pero tenemos el mismo corazón para criticar y juzgar al que anda mal imagino yo a Jesús platicando y que sus vecinos sean esos que son nuestros vecinos que haría Jesús que haría ante esa circunstancia verso 18 hijos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad sino de hecho y en verdad porque incluso nosotros solemos decir Dios te amamos de veras le amamos te glorificamos Dios y eso lo decía por mí porque yo decía Dios yo te amo ya no me junto con aquellos que se dedican nada más a lo malo pero tampoco con aquellos que se están dedicando también a predicar la palabra fíjate que hubo una ocasión que es muy práctico el Espíritu Santo cuando nos enseña y estaba yo platicando con unos hermanos y les dije ¿para qué servirá una iglesia en un lugar? una iglesia en un lugar ¿para qué sirve una iglesia? vamos a a tener comentarios no pues para bendecir el nombre de Dios para hacer luz a los que están en la oscuridad para crecer mutuamente entre nosotros en amor y ser edificados digo todo eso está bien para eso debe existir una iglesia en un lugar para que donde hay tinieblas comience a alumbrar la luz de Cristo amén para eso para que Jesús sea glorificado y nosotros crezcamos como un cuerpo sano y estamos platicando eso y le dije y entonces para qué funcionan dos iglesias en un lugar si el propósito es correcto y es verdad para eso existe una iglesia entonces ¿para qué existen dos? dije porque hasta donde no alumbre aquella esta debería de alumbrar también y juntar sus sus lámparas porque si dice la Biblia que nosotros somos lámparas ¿no? entonces dije ya entre dos alumbramos más ¿sí o no? dije ¿y para qué sirven tres en el mismo lugar? para impactar de una manera más grande esa luz ¿sí o no? ¿y para qué sirven cuatro en un lugar? porque ahí en la unión somos cuatro iglesias cristianas ¿para qué sirven? deberíamos de haber llenado toda oscuridad impactado con la luz de Cristo ¿sí o no? y cuando vas a la realidad ¿para qué sirven? sin engañarnos para hablar uno con el otro y para decir que aquel está mal y que aquella doctrina no es correcta y empezamos a juzgar como si fuéramos el juez de esta tierra y entonces si en un momento nos llevábamos con alguien de allá y ya cuando está acá ya no nos llevamos con él entonces dijimos no hemos perdido el propósito de la iglesia que es alumbrar más el medio de la oscuridad y creemos que vamos bien dije no entonces creo que no es esto creo que no es esto y comienzo a hablarles de la iglesia le dije saben que cuando cuando un hermano de aquella iglesia esté cerca de nosotros salúdenlo y dígale que lo bendice y se quedaron oye pero saben que han hablado de nosotros así y si comienzan a hablar de doctrina o algo dígale ustedes están mejores nosotros estamos en reparación muy lento pero ahí vamos pero muy lentos y entonces la práctica del Espíritu Santo ahí está uno de los hermanos dice no pero aquel ha hablado y ha dicho esto y aquello ha dicho así ámalo y es más salúdalo y debes de orar a Dios que quite eso de ti para que tú puedas amarle y entonces él escuchó eso pero muchas veces escuchamos y pasa unos días que él va manejando ahí en el centro de la unión se le apaga su camioneta mero enfrente del suegro de un pastor de otra iglesia mero enfrente y el pastor va a salir y entonces lo ve y le dice ¿qué pasó? pues no prende mi camioneta no pues hable del cofre empezó como a tratar de ayudarle y entonces yo voy saliendo fuera de la unión y veo que está ahí el hermano de mi iglesia y está el pastor de otra iglesia y me paro también y ya nos saludamos y empezamos a platicar y entonces dice el pastor como me conoce dice usted súbase dice y nosotros la apuchamos y para que arranque a ver si si es eso y ya él con el hermano apuchándome yo en la camioneta y la prendimos y se fue y entonces después de eso ya que prendió le dije al hermano ¿te enseñó algo Dios? ¿y sabes por qué? porque en su corazón realmente decía es que yo no tengo por qué hablarle yo no tengo por qué verlo bien si él ha hablado mal de nuestra iglesia le dije no porque un día todos necesitamos de todos todos vamos a necesitar de todo y esto no es sencillo este mismo mensaje se ha predicado se ha repredicado y se ha predicado y todavía nosotros vamos vamos avanzando y creemos que estamos bien ¿qué es amar de hecho y en verdad? a veces creemos que amamos pero solo nosotros amamos a los que nos aman y dice la misma palabra ¿qué ganancia tienes tú? si tú amas a los que te aman ¿no hacen lo mismo los gentiles los que no tienen los principios de Dios no hacen lo mismo? tú ves debes de aprender a amar hasta aquel que es difícil y vaya que cuando tú le digas Dios dame un corazón para amar te va a empezar a poner las personas que han sido difíciles en serio porque así oramos Señor dame paciencia y nos pone una situación donde tiene que ser retada tu paciencia Señor ayúdame a amar entonces de ahí empezó yo a entender dije nunca debimos hacer esto con la vecina del terreno debimos de haber llegado a un acuerdo saludándonos felices mostrando el amor pero ya estamos ahí metidos y hay una situación que ya le tratamos de buscar y la señora está bien complicada bien difícil por barreras que se levantan romanos capítulo 13 verso 8 dice la palabra no debáis a nadie nada es un principio de Dios no debas no debas no debas a nadie nada sino el amarse unos a otros no se deban nada sino amense porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley porque no adulterarás no matarás no adulterarás no dirás falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos de donde es que podemos estar en sueños dormidos y creyendo que vamos adelante se resume toda la ley en no hacer mal al prójimo en amarle y es un buen tiempo yo cuando escucho ahorita que el domingo tienen celebración de la santa cena y eso es pero tú vas a Dios y examina mi corazón Dios y ves si hay en mí algo que yo deba de cortar algo y el Señor es tan bueno y su amor es tan grande que te lo pone el problema es que tanto obedecemos nosotros o creemos que aunque fue mínimo no pasó nada simplemente marcamos distancias simplemente nos alejamos y no hay ni un problema pero todo está bien seguro que está bien y ahí es el Espíritu Santo donde empieza a trabajar en nosotros es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos es impresionante como cuando viene el juez de esta tierra Jesús estaba leyendo una parte del Mateo 25 que no está ahí y en Mateo 25 antes de ir dos días a la cruz antes de ir Jesús habló dos parábolas la de las vírgenes sensatas insensatas y habló también cuando el su Señor el Señor se va y da talentos a uno cinco a uno dos y a uno uno son dos parábolas que hablan antes de que el Señor venga y las vírgenes precisamente nos habla de prepararnos con aceite de estar conectados nuestro corazón con Dios y de los talentos nos habla a poder servir lo que tenemos que hacer en esta tierra tu fe pero también tu servicio y a veces hablamos más de fe de creer pero debemos de tener fe para servir fe para creer fe para dar debemos de tener fe para eso también y entonces después que habla esas dos parábolas Jesús de la fe y del servicio dice que viene y hace a un lado las ovejas y a un lado los cabritos y es impresionante tú lo puedes leer en tu casa está en Mateo 25 y dice vengan benditos de mi padre dice porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber estuve desnudo y me cubriste estuve enfermo y me visitaste estuve en la cárcel y fuiste a verme y entonces ellos los justos le responden cuando te vimos señor así dice en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos a mi lo hiciste entonces se hablaba de la actitud que estas personas habían tenido pero es sorprendente que estas personas habían tenido un nacimiento y una naturaleza del cielo que ni siquiera se paraban a decir estoy haciendo algo bien creo que ahora si ayudé creo que hice una buena obra estas personas tenían un estilo de vida diario común que podían hacer eso de una manera natural sin esperar un aplauso o que les pusieran un pedestal oh este está ayudando y cuando entra la otra parte de los cabritos dice apartado de mi al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me diste tuve sed y no me diste de beber estuve desnudo y no me cubriste enfermo no me visitaste y estuve en la cárcel no fuiste y ellos también le hacen la misma pregunta señor cuando te vimos y no lo hicimos fíjate cuando te vimos y no lo hicimos porque ellos esperaban si un momento que hubiese ah si era Jesús dice por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos a mi lo hiciste y cuando leí eso se me vino una pregunta en mi mente grande quienes son los pequeñitos quienes son los pequeñitos según Jesús Lucas capítulo 10 verso 25 y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle maestro haciendo que cosa heredaré la vida eterna él le dijo que está escrito en la ley como lees aquí él respondiendo dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y le dijo bien has respondido haz esto y que va a pasar vivirás pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús y quien es mi prójimo y de ahí sale una enseñanza que se conoce como la enseñanza del buen samaritano creo que muchos la hemos leído y cuando dice que un hombre venía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones en el camino lo dejaron casi muerto a este hombre y empieza la enseñanza Jesús dice y un sacerdote iba por ese camino y sabe la historia y pasó de largo después un levita iba por ese camino y lo vio aquí al tirado ahí golpeado y pasó de largo pero dice y un samaritano dice fue movido a misericordia y fue le lavó sus heridas las vendó lo llevó al mesón lo cuidó pagó incluso al otro día le paga al mesonero y le dice y todo lo que se deba cuando regrese otra vez yo te lo voy a pagar y dice Jesús a este intérprete de cuál crees que es el prójimo del que cayó en manos de ladrones de cuál crees que es el prójimo dice pues del que usó misericordia ahí está y es un mensaje que lo leemos y que lo escuchamos yo preguntaría hermano qué tal movidos somos a misericordia nosotros qué tal movidos es nuestro corazón a misericordia o será que conocemos la ley como el sacerdote como el levita y decimos ah una buena historia creo que me gusta más el samaritano cómo actuó y tú y yo cómo actuamos tú sabes que ahorita este tiempo es difícil sí es muy difícil muy difícil ¿por qué? porque no puedes abrir la puerta a nadie tal vez si eres conocido porque no te puedes parar a veces en la carretera a nadie si eres conocido porque no puedes a lo mejor entrar en una situación donde es peligrosa porque es desconocido y entonces dice por haberse multiplicado toda esta maldad de este tiempo el amor de muchos se comienza a enfriar y ahí vamos nosotros que difícilmente somos movidos a misericordia entonces yo Dios cómo podemos nosotros ser movidos a misericordia en las personas correctas en el momento correcto cómo podemos ser Dios si tú tienes una comunión con Dios íntima entonces Él te va a hacer sentir el momento de actuar y no actuar hablar y no hablar avanzar y no avanzar entonces la única ayuda que tenemos es la ayuda del Espíritu Santo para poder hacer las cosas pero ni siquiera tenemos comunión con Él ni siquiera conocemos cómo nos habla cómo su voz cómo es su susurro entonces está complicado y nos vamos a meter en muchos problemas y vamos a decir es que yo intenté ayudar pero pues no me salieron las cosas mal y hasta me asaltaron pero entonces el problema no es de Dios el problema es nuestra relación porque tal vez Él no estuvo hablando no, 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 no como le dijo a Pablo no pases por ahí en un momento pero si no tenemos esa comunión entonces sí nos vamos a meter en problemas sí nos vamos a meter en problemas y eso he empezado a observarlo en ocasiones yo viajo en las noches o se me hace noche por estar viajando y sí veo personas que están en la carretera me he parado con dos, tres personas ahí y la cosa sí era para ayudar y es muy riesgoso mucho pero la ayuda del Espíritu Santo va a estar contigo en donde quiera que vayas en donde quiera que vayas en una ocasión nos metimos a predicar a un pueblo allá de la sierra y se estaba haciendo tarde y había que visitar otra familia y dijimos bueno se nos va a hacer tarde pero pero pues vamos a ir se nos iba a hacer noche y allá en la sierra entonces se nos hizo noche y fuimos donde esta familia le queríamos saludar y y hablar con ellos un momento y ya oscuro allá creo que era de parte de Dios porque después que salimos de la casa entonces nos rodea mucha gente y en la noche allá en la sierra y sale uno en medio de toda esa gente y me dice profe y me da un abrazo lo dejaba un poquito ahí este porque traen colgados todos así entonces y me da un abrazo profe y yo ¿qué pasó? lo conocí luego en lo oscuro no lo veía profe ¿cómo está? bien dice ¿qué anda haciendo por acá? le digo pues lo que ustedes no hacen hablando de Dios fue mi alumno nos llevamos bien cuando era su maestro qué bueno que nos llevamos bien qué bueno que nos llevamos bien porque si no entonces ahí se las hubiera pagado todas dice un favor profe por favor dice ¿se podrá llevar mi esposa allá a la unión? claro que sí y ya se vino con nosotros su esposa porque andaba allá y fue un amigo que le hablé mucho y a través de su esposa era un camino para hablarle después pues desgraciadamente perdió la vida unos meses después pero como Dios nos hace actuar siempre en el momento detente párate avanza no pero necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo es la ayuda que vamos a tener en esta tierra qué tanto es nuestro corazón movido a misericordia quiero que observes Romanos capítulo 14 1 dice recibid al débil en la fe quién es un débil en la fe a lo mejor que no está bien afirmado que hace cosas que todavía no están muy bien o incluso ni conoce todavía la escritura a lo mejor ni se ha acercado nunca a una iglesia pero dice recibida débil en la fe pero no para contender sobre opiniones qué pasa cuando tú te encuentras con otra persona y más cuando es de otra iglesia y que también sabe un poco la biblia la plática que van a tener es para conectarse más al amor de Dios o para contender y ahí está en la biblia y dice si tú lo vas a recibir si van a platicar pero no sea para contender sobre opiniones porque uno cree que se ha de comer de todo otro que es débil come legumbres el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come no menosprecia al que come me quedé en el cuatro tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio señor esté en pie o cae pero estará firme porque poderoso es el señor para hacer estar firme uno hace diferencia entre día y día otro juzgue iguales todos los días cada uno esté plenamente convencido en su propia mente el que hace caso del día lo hace para el señor y el que no hace caso del día para el señor no lo hace el que come para el señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el señor no come y da gracias a Dios entonces que nos toca a nosotros poder eliminar esas barreras y le digo si tú vas a la biblia o vas de rodillas a orar a Dios y te levantas de ahí con un corazón que ame más vas bien pero si te levantas diciendo nueva revelación vino el señor me habló cuando estaba ahí y el señor me dijo que las mujeres no deben de usar pantalón que no deben de usar aretes y el señor ¿sabes qué es eso? mira regrésate porque no fue el señor el que te habló porque cada vez que te levantes y edifiques una línea divisoria entre los más buenos los más malos los correctos los incorrectos los santos los no santos entonces está mal tu interpretación si es que eso me dijo no acaso el señor imagínate diciendo venía a mí no más los que te han mujeres vestido las de pantalón de atrás las que se ponen aretes de este lado y las que no se ponen acá imagínate a Jesús acaso no dijo que debíamos de circuncidarnos pero el corazón no cosas externas si tú lo que vas a hacer crea barreras con otro hermano no lo hagas no es de Dios pero si tú lo que vas a hacer lo vas a atraer amar más a recibirlo más porque eso dijo a Jesús vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados y a veces hay gente ya tan cargada de este mundo que les ha ido mal sin Cristo y nosotros todavía cooperamos que dice la Biblia que ni entramos nosotros ni dejamos que otros entren y una vez que haces un discípulo dice lo haces dos veces más hijo del diablo que tú porque tenemos tantas reglas que impedimos a la gente que se acerque no Jesús quiere que abras tu corazón y la gente que esté a tu alrededor se sienta amada por ti se sienta amada platicando así a veces con mi esposa después de algunas reflexiones o temas y se me queda viendo y me dice sabes que he visto un cambio en ti después de 17 años sí y sabes por qué porque empecé a decir Señor dame un corazón para servirle más a mi esposa para ya no llegar en la casa y como llego del trabajo y me siento y que me preparen la comida y que esté todo listo que esté todo limpio y es una prueba para mí porque llego de la casa y a veces dice hoy toca el piso ya te ya te prendo el comal para que hagas las tortillas porque hace dos meses tuvo una operación y no puede acercarse al calor y como cuando nos casamos nos empezamos a hacer promesas dijimos el día que dejemos de comer tortillas de maíz nos divorciamos pero me siento tan bien sirviéndole más y es en serio y cuando le sirvo y ella ve eso Dios nos empieza a dar una libertad para amar no solamente ella sino a la gente y empezar a comprenderla toda la gente que se arrima a veces con alguna situación o un problema no le juzgues por nada si metió la pata si está en un error abre tu corazón de amor y acércalos a Cristo Jesús quiere bendecirlos como a ti ponte de pie con esto terminamos Juan 13 verso 34 Juan 13 verso 34 dice un mandamiento nuevo les doy Jesús está hablando a estas alturas después que a los de Israel se les había dado los mandamientos después que Jesús había dado nuevos mandamientos es impresionante el momento que Jesús le dice un nuevo mandamiento les doy es impresionante que se amen unos a otros como yo les he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuviesen amor unos con otros y sabes porque es nuevo porque nosotros amamos como en la tierra pero este amor solamente el Espíritu Santo puede hacer que nazca en mi corazón y uno de estos aventados dijo Pedro Señor yo te voy a seguir a donde quiera que vayas después de estos versos y le dije al Señor de cierto te digo que me vas a negar antes de que cante el gallo me vas a negar tres veces y sabes que pasó que Jesús que Pedro negó a Jesús y la tercera negación ese hombre que estaba dispuesto a seguirlo a donde sea es impresionante porque dijo Pedro de sus labios maldito soy con maldición si conozco a ese hombre que iba a ser llevado a la cruz y muchos dicen nada por eso Jesús le preguntaba para restaurar su corazón me amas me amas me amas porque lo negó tres veces no porque debemos de entender esta palabra en nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo no podemos entenderla con la no puedes amar a alguien con tus ideas pero con la ayuda del Espíritu Santo entonces se convierte el mandamiento nuevo desde el cielo a la tierra y eres capaz de amar como Jesús ama y este es el mismo mensaje del principio que amemos dijo como yo les he amado no como tú has amado no como se han amado como yo capaz de pasar todo el vituperio que pasó y aún así en su corazón decir perdónalos imagínate Señor perdono yo aquel que me ofendió aquel que me habló mal de mí pon en mi corazón tu corazón Jesús un corazón que ame cierra tus ojos Padre gracias damos tu palabra es fiel y es verdad Señor y tu palabra Padre Celestial nos limpia de todo pecado Dios porque hemos de hacer nosotros diferencias porque hemos de juzgar Dios porque hemos Padre Celestial de creer que hacemos mejor las cosas cuando cada uno conforme a su fe y a su crecimiento va aprendiendo Dios en esta tierra Señor ayúdanos a que nuestro corazón sea transformado que nuestro corazón Padre sea limpiado con tu sangre Dios pon en nosotros un corazón íntegro Dios un corazón Padre Celestial que pueda ser abrazado Dios por ti y decirte señores tu amor lo que me hace perdonar es tu amor lo que me hace hablar de esta manera en bendición es tu amor Dios lo que no me permite ver Señor los errores sino ver Padre Celestial la posibilidad de salvación en los otros la posibilidad Padre Celestial de acercarlos a ti tu palabra dice que el amor cubriría multitud de pecados que esa palabra pueda ser viva en mi Señor y yo pueda amar amado Jesús aquí estamos Espíritu Santo gracias por tu palabra Dios gracias porque puedo verla con otros ojos Dios gracias amado Rey porque tú has hecho en nosotros Dios Señor esta bendición de conocerte gracias Señor escuchado Dios este mensaje que desde el principio has dado Dios a los humanos que nos amemos unos a otros Señor Señor